Presidente, buenos días, señorías. De nuevo esta mañana empezamos la sesión plenaria con una moción sobre educación. En este caso, una vez más, desde el Grupo Parlamentario Popular queremos instar al Gobierno de la región a que siga impulsando, fomente y apoye iniciativas tan importantes para la educación como son los proyectos de innovación educativa en el ámbito de la formación profesional, ya que estos ayudan a seguir aumentando la calidad y mejora de la formación profesional dentro del sistema educativo de nuestra región. Para el Grupo Parlamentario Popular, cualquier iniciativa de este tipo que introduzca novedades que provoquen cambios y mejoren el ámbito en el que se apliquen, son iniciativas que deben seguir fomentándose, ya que introducen mejoras y se adaptan a las nuevas demandas de la sociedad. Y si, además de todo, estas mejoras se introducen en el ámbito educativo, en un corto espacio de tiempo, se producirán novedades que mejoren notablemente el proceso educativo, tanto para el profesorado como para el alumnado, y asimismo que lo haga a un coste asequible. Ya la Ley Orgánica 2 barra 2006 de Educación, en uno de sus artículos, establece como fin de la educación el fomento y la promoción de la investigación. La experimentación y la innovación educativa, al igual que establece que es a las Administraciones educativas a quienes les corresponde fomentar programas de investigación e innovación, facilitar el intercambio de información y la difusión de buenas prácticas educativas o de gestión de centros docentes, con la finalidad siempre de contribuir a la mejora o a la calidad de la educación, siendo estas mismas Administraciones las que deben facilitar y propiciar las estructuras, recursos y actuaciones para llevar a cabo los programas de cooperación territorial. Del mismo modo, el Real Decreto 1558 barra 2005, por el que se regulan los requisitos básicos de los centros integrados de formación profesional, se establece que los centros integrados de formación profesional impulsarán y desarrollarán acciones y proyectos de innovación y desarrollo en colaboración con las empresas del entorno y los interlocutores sociales y transferir el contenido y valoración de las experiencias desarrolladas al resto de centros. De este modo, recientemente hemos podido ver cómo hace unos meses nuestra Consejería de Educación, Universidades y Empleo resolvió la convocatoria para la puesta en marcha de proyectos de innovación educativa en el ámbito de la formación profesional durante el curso 2013-2014, por un importe de 87.000 euros, con el fin de apoyar a los centros para que continúen innovando en este ámbito. En esta convocatoria, la Consejería seleccionó 40 proyectos de innovación educativa que, coordinados por los docentes de los centros en los que imparten formación profesional, van a permitir aumentar la calidad de los estudios y ofrecer una mejor capacitación a los alumnos para su inserción laboral. El proyecto está financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y confinanciado por el Fondo Social Europeo. Los proyectos seleccionados se estarán llevando a cabo durante el curso 2013-2014 por grupos de profesores de centros integrados o institutos de educación secundaria en los que se imparta la formación profesional. Y estos proyectos se enmarcan en tres líneas de innovación. La primera línea de innovación es la denominada línea de innovación A, en la que se produce transferencia de conocimiento entre los centros integrados o donde se imparte formación profesional y empresas o centros tecnológicos, mediante el intercambio de experiencias innovadoras o de I más D más I a nivel autonómico o local. En esta línea se han seleccionado tres proyectos. Y para ponerles un ejemplo a sus señorías a qué tipo de proyectos estamos haciendo referencia, les mencionaré el del CIF de Lorca, que ha sido seleccionado en el proyecto Emergencias Estás Preparado, que pertenece a la familia profesional de sanidad. Y es un proyecto que pretende impulsar en el centro la realización anual de un simulacro de atención sanitaria inicial y realizar la formación pertinente de la comunidad escolar en esos supuestos. La línea de innovación B, en la que se seleccionan los proyectos que aporten innovación tecnológica, medioambiental, de productos o servicios, de procesos de producción o de prestación de servicios realizados en colaboración con empresas, instituciones o administraciones. En esta línea se han seleccionado 14 proyectos. Y me gustaría ponerles como ejemplo el sorprendente proyecto del IES Ingeniero de la Cierva, de Murcia, en el que el proyecto que pretende desarrollar el grupo de profesores seleccionados se centró en el diseño de un sistema inteligente que sea capaz de educar al paciente que padezca una enfermedad y la conducta que debe llevar para superarla. Para ello, el sistema que están desarrollando va a registrar una serie de constantes en forma telemática y personalizada para que cada paciente le permita tomar decisiones sobre la actuación a seguir con su enfermedad. La tercera línea es la línea de innovación C, en la cual se lleva a cabo innovación de las familias profesionales con el fin de iniciar cambios ligados a los procesos de aprendizaje de enseñanza, de contenidos técnicos y tecnológicos, incorporando tecnologías avanzadas o nuevos conocimientos técnicos en el aula o taller y la introducción de nuevos sistemas tecnológicos, instrumentales o maquinaria. En esta línea se han seleccionado para este curso 23 proyectos. Como ejemplo de proyecto seleccionado, en esta línea nombraré el CIF Carlos III de Cartagena, en el que se trabajará el marketing virtual en el aula con un proyecto muy interesante y bien planteado que trata de introducir en las aulas las herramientas informáticas que se utilizan en el sector empresarial. Como ven, señorías, se trata de proyectos que, ante todo, favorecen el aprendizaje gracias a la innovación y, aunque he destacado tres proyectos, entre los proyectos seleccionados podemos encontrar proyectos de innovación. Para el despliegue de infraestructura de clientes ligeros, por ejemplo, orientados al cloud computing, proyectos para solventar el despilfarro y el consumo abusivo de energía, o proyectos de diseño de equipamientos para la mejora del rendimiento de instalaciones de energías renovables. Igualmente, también encontramos proyectos de diseño y producción de vídeos didácticos para la formación profesional en entornos virtuales de aprendizaje o proyectos de entrenadores didácticos para mecatrónica y fluodinámica. En definitiva, señorías, estos son algunos de los ejemplos de las iniciativas innovadoras que se desarrollarán en los centros murcianos y que remarca el espíritu innovador de los mismos. Por lo tanto, desde el Grupo Parlamentario Popular estamos convencidos que el resultado de algunos de estos proyectos revertirá en el futuro de todos los centros de la región, aumentando la calidad y mejora de su organización y gestión, y cambiando los procesos de enseñanza-aprendizaje y desarrollo de nuevos sistemas que den respuesta a diferentes situaciones de cambio o de mejora. Y ante estos resultados, es por lo que instamos al Consejo de Gobierno a que, a través de la Consejería de Educación, Universidades y Empleo, mediante las direcciones generales competentes en materia de formación del profesorado y de la formación profesional, siga estableciendo la convocatoria de proyectos de innovación educativa, que trate sobre temáticas de interés para la consejería, de acuerdo con las características de la formación profesional, estableciendo un proceso de selección y seguimientos a través del CPR Región de Murcia, y que siga garantizando la realización de esta iniciativa y, además, se proponga un nuevo objetivo, que, además, se aplique también este ámbito de innovación para la formación profesional dual. Para ir concluyendo, señorías, para el Grupo Parlamentario Popular es fundamental seguir fomentando iniciativas y proyectos que promuevan la calidad y excelencia de la formación profesional, promuevan la transferencia de conocimiento entre los centros integrados de formación profesional y las empresas o centros tecnológicos y promuevan la innovación tecnológica, medioambiental, de productos o servicios, de procesos de producción o de prestación de servicios en los centros de enseñanza de formación profesional. Y desde el punto de vista del profesor, que todas estas iniciativas se trasladen al alumno en forma de adquisición de conocimientos, habilidades y capacidades de los alumnos relacionados con las asignaturas impartidas. Y se consiga, cómo no, que para el alumno sea útil a la hora de proyectarlo laboralmente. Por lo que ya sería un éxito absoluto, ya que es una iniciativa que persigue que mañana tengamos murcianos mejores formados, que se reduzca el abandono escolar, que pueda haber una mayor empleabilidad y ciudadanos más competitivos. Y, por supuesto, conseguir un mayor éxito escolar gracias a un mejor sistema de aprendizaje en el que alumnos, centros y profesores, gracias a su esfuerzo, a la innovación y a la igualdad de oportunidades en las aulas, puedan alcanzar una educación de mayor calidad y éxito profesional. Muchas gracias.